El Paraíso Rock es un proyecto institucional organizado por el Colegio Alemán y esta vez fue su doceava edición del Paraíso Rock está organizado por Quinto Año del Colegio Alemán es como una tradición del colegio y este viernes cuando se realizó el Paraíso Rock fue récord, casi concurrieron 500 personas y bueno, acá estamos con los chicos de Quinto Año para que nos puedan contar un poco más sobre el proyecto Al principio de año, la profesora de emprendimiento en medios nos divide en lo que serían grupos hay distintos como contenidos que se encarga de por así decirlo, contratar a las bandas después recursos que se encarga de generar la plata para llevar a cabo el evento Decoración que se encarga de hacer todo lo que sería el armado, el escenario, todo eso para el día del evento y bueno, otros más grupos pero en sí, en conjunto todos llevamos a lo que sería el proyecto Paraíso Rock y todos hacemos el Paraíso Rock y eso ¿Hubieron cambios respecto a años anteriores? Bueno, sí, obviamente cada grupo se organiza de manera diferente y nada, principalmente lo que es la estructura de cómo se arma el proyecto sigue siendo la misma lo que pasa es que cada curso va metiéndole cosas que son propias de ellos o incluso se manejan de manera diferente como dije antes y bueno, siempre salen cosas muy distinguidas entre cursos pero lo que es la estructura de Paraíso Rock siempre se mantiene igual Bien, ¿y tuvieron expectativas a un antes y un después del evento? ¿y cuáles fueron esas expectativas? Bueno, obviamente esperábamos que fuera uno de los mejores paraísos de los últimos años ya que teníamos muchas ilusiones y ya habíamos armado proyectos parecidos con el curso y habían salido muy bien entonces queríamos que esto fuera increíble comparado con todos esos proyectos y básicamente las expectativas que tuvimos fue que todo saliera bien el sonido, las bandas que la grilla se manejara bien básicamente mejorar los errores que hemos visto en años anteriores en los últimos paraísos y las que pudimos ver de que a pesar de que hubo algunos problemas con el sonido y algunos inconvenientes pudimos manejarlos bien y solucionarlos a tiempo Bien, y fuera de todo lo que sería la organización más parte interna de lo que fue la organización digamos del grupo ¿Hubo algún tipo de conflicto? En realidad específicamente conflicto no hemos visto en nuestro grupo lo que sí pudo haber pasado sobre todo el día del Paraíso Rock fue durante la organización que como todos los grupos estaban desbordando de estrés puede que hayan habido algunos roces entre nosotros pero más que eso siempre hemos sido un grupo bastante unido así que por suerte no se presentó ningún conflicto muy grande ¡Bien! ¡Bien donde vas! Yo sé muy bien que no querés mirar Al final amargo solo queda bobo y al fondo de un vino pantidiar Y al fondo de un vino pantidiar Tu perro flanco y al fondo de un vino pantidiar ¡Gracias!